Señor Márquez. Levantad. Xicoténcatl. Maxxiscatzin. Tehuexolotzin. Zitlalpopoca. Reyes valientes que a vuestra tierra he llegado siendo de un rey enviado. Señor de diversas gentes. A ofreceros su reinado. No a quitaros vuestro oro. Piedras ni rico tesoro. Sino que a Dios conozcáis. Y pues tanto le costáis, guardadle bien el decoro. Volveos a este Señor y pretended ser cristiano. Conoced este favor. Y a mí, dadme acá esas manos. Los brazos era mejor. Que al fin adoráis a Dios. Todos le adoramos ya. El Padre bautizará. Padrino soy de los dos. Padre. 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 Padre.